Buenas noches de la mañana con 20 minutos, esto es Proyecto Puente, va a haber unos foros muy interesantes de gobierno abierto que está haciendo Sonora Ciudadana mañana martes 20 allá en Ciudad Obregón, a las 5 de la tarde en Hermosillo, miércoles en Nogales, muy buenos eh en alianza con el gobierno del estado y el ISTAI, que es ahora el Instituto de Transparencia Informativa viene Dionisio Zabaleta, son directores de gobierno del INAI, Eduardo Espinoza Cravioto del INAI y Tomás Severino de Secretariado Técnico del Gobierno Abierto en México, Justin Depay de Sonora Ciudadana se va a poner muy bueno, entrada libre a partir de hoy entonces, martes mañana y miércoles en Obregón, Hermosillo y Nogales que muy buen evento que trae ahí la gente de Leticia Cuesta y Tomás Abarca, ya estaremos informando a ver, ¿quién empieza las damas? Mariana Carrera, lo bueno y lo malo, ¿qué te parece si nos vamos así? o lo malo, o sea, lo que quieran decir, gobierno, y lo feo, capeando el modelo de Nicolás yo lo voy a hacer tratando de, como lo plantea Nicolás Pineda, el antes, el durante y el después más que nada, bueno, el alcalde cuando estuvo en campaña, lo que más le importaba y le sigue importando, lo veo en el discurso, es la confianza de la ciudadanía en su gobierno y eso me parece que es un buen principio, lo planteó en su página de internet en la que planteaba Conóceme y en esa página, él lo que dijo es que firmó 480 garantías ciudadanas de las cuales se desprendieron 1,186 compromisos este es el antes, ¿no? y decía él que iba a poner mucho énfasis en el tema de la pavimentación en el alumbrado público, en el drenaje, agua potable y servicios públicos creo yo que hablando nada más de esa primera parte de su programa de campaña lo que vemos es que no está muy conforme la ciudadanía en algunos rubros que tienen que ver con los servicios públicos y me parece que en el discurso que él hace y con el cual se introduce a hacer el informe, creo que le dedica muchísimo tiempo al gobierno anterior porque también en esa página que él tiene todavía su vida dice que advirtió a los hermosillenses que no había impedimento para cumplirle a los hermosillenses porque tanto técnica como financieramente él tenía las salidas entonces plantear en el discurso del informe que cómo había recibido el municipio y todo ese tipo de cuestiones yo ya lo he dicho aquí, yo creo que el voto de castigo por eso está él ahí, ¿no? entonces me parece como que es perder tiempo en eso sino que lo que la gente queremos escuchar son precisamente los resultados qué ha pasado con la pavimentación, qué está pasando con el agua qué está pasando con el transporte aquí en la ciudad aunque sabemos que es un tema del Estado, ¿no? y en ese sentido pues creo que no da una respuesta a las 1.186 compromisos que firmó yo creo que haciendo un parecido como lo hizo Enrique Peña Nieto en relación a, te lo firmo, ¿no? a los compromisos de campaña entonces yo creo que aquí en principio diría eso no hay un cumplimiento cabal al menos no da cuenta de esas 480 garantías ciudadanas Francisco Sí, Luis, en atención al informe coincido en la parte que comenta María Elena que le dedicó un valioso tiempo a lo que fue la administración pasada sí, cierto, la verdad también que sí de esa manera estás hablando de una deuda del ayuntamiento por más de 2 mil millones de pesos, ¿no? creo que eso tampoco se nos debe de olvidar las cosas buenas que veo yo de parte del informe pues veo, a mí me gusta mucho la verdad porque mi familia ha ido ahí es la vía activa yo creo que es un buen proyecto eso y lo dijo el informe Sí, decía lo que sea, la verdad sí Sí, algo que no dijo en el informe fue el tema de un verano con agua creo que ahí salimos el tema independientemente de si subió o no subió la tarifa que es algo que sí le pegó a los ciudadanos en el bolsillo pues no sufrimos de los famosos tandeos creo que es un saldo positivo por ese lado el otro tema es, se dice que la reversa también es un cambio y creo que en el tema de la recolección de basura creo que metió el cambio de la reversa Maloro y creo que la ciudadanía se lo agradeció creo también parte que es un saldo positivo y en relación a lo demás creo yo que existe un mal humor social por parte del Hermosillense creo que la gente está desilusionada sigue desilusionada dice en el informe ahí que estaba desilusionada yo creo que sigue desilusionada el Hermosillense tiene un hartazgo lo vemos todos los días tardes, noches el tema del recarpeteo no se da abasto hablan ahí de más de dos mil perdón, de doscientos mil metros cuadrados recarpeteados yo la verdad pues algo está fallando creo que algo le está fallando al alcalde ahí creo que habría que hacer un análisis más profundo un análisis de a pie porque las calles siguen destrozadas decía en el informe que acabamos de salir del hoyo o que vamos a salir del hoyo a partir de este trienio yo lo veo muy difícil porque sales del hoyo y caes en un bacho Enrique bueno, yo para sintetizar lo bueno, lo malo y lo feo es yo le daría una calificación aprobatoria pero sujeta a mejoramiento en muchas áreas y voy a hablar en especial de seguridad pública que es una de las más sensibles tomando en cuenta lo que dijo en el informe de decir que la policía los detiene y la autoridad los suelta de ahí sale la página infragante y todo eso que sucedió hace una semana, diez días y el tema ahí sin darle ni a favor ni en contra es un proceso de un sistema penal inacabado por ejemplo nosotros que manejamos el sistema penitenciario a eso me dedico la ley de ejecución penal apenas nació en junio 16 de este año y todavía nuestro congreso local no ha legislado la reglamentación secundaria por ejemplo la justicia alternativa que es de lo que se queja infragante y restaurativa que los detienes y los sueltas bueno es un derecho jurídico no nomás los derechos humanos la presunción de inocencia porque hay que ver estábamos peor antes primero los presumías culpables y ahora nos quejamos de eso ese es el centro ahorita de la gente que está soltando y probablemente si está volviendo a delinquir pero un caso específico de por qué hablo de la ley primero porque no puedes estar por encima de la ley a pesar de que entiendo el resentimiento la inseguridad que la hemos sufrido todos en mi casa a ti te han robado a mí me han robado etcétera pero el tema es de fondo es decir a ver el nuevo sistema de justicia penal está funcionando o no pero falta la pinza falta la nueva ley de ejecución penal que es tenerlos en los itamas por ejemplo que es el tutelares o en los cerezos te doy una cifra nomás entre el gobierno del estado la secretaría de seguridad pública y el mal oro dicen que han detenido en los últimos meses a 8 mil a 10 mil personas que los han dejado libres según infragante a 8 mil entonces que están en la calle cometiendo otra vez delitos bueno donde los meteríamos si los mandáramos a los cerezos no tenemos ni esa capacidad pero el propósito del nuevo sistema de justicia penal es darle ese beneficio no de la duda sino de la presunción de inocencia y de alguna manera falta una autoridad muy importante que lo dice la ley del 16 de junio que es una autoridad de supervisión a los liberados y que tienes y no se ha legislado y dice no tiene que ser ni policiaca ni tiene que ser penitenciaria va a depender del ejecutivo del estado porque ok te doy un beneficio a ti infractor porque ya no es delincuente es un infractor vas a la calle pero tienes que responderme de alguna forma si llevas adicciones estar en tratamiento si tienes problemas de violencia eso mismo y bueno es un modelo inacabado en donde están en medio todos los municipios pero sobre todo si la policía también el 80% de las policías son municipales hay mucho que hacer en ese aspecto aquí les muy buenos días a todos a ver voy con un orden diferente lo bueno lo feo que aquí va a ser horroroso y lo malo lo bueno yo veo un alcalde que ha tenido una política de respeto a la ciudadanía que me parece muy interesante ha comenzado a dar lugar a que surjan programas de participación ciudadana y está comenzando a dar lugar a que también se desarrollen herramientas de observación ciudadana ojalá y lo lleven a fondo porque eso es lo que creo que le urge a la política nacional lo bueno el tiempo de respuesta para resolver aunque sea con herramientas y con materiales de pésima calidad todos los llamados de la ciudadanía excepto en seguridad creo que vamos muy 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 es alentador lo horroroso todos los municipios padecen un serio problema de recursos el orden fiscal y el orden de distribución del ingreso es muy injusto con los municipios aunque también los municipios no nada más este sino todos son a veces barriles sin fondo por los temas de regulación y corrupción pero creo que el tema este de que Hermosillo entra a los programas estos de financiamiento metropolitano nos puede ayudar parcialmente a Hermosillo le urgen recursos y eso no es algo que se vea que se vaya a solucionar en el corto plazo lo malo evidentemente que para la ciudadanía lo malo es el tema de la seguridad es muy preocupante la percepción que tiene la ciudadanía de la impunidad es decir no solamente de que roban más sino de que el que roba el propio sistema legal le permite que siga robando y también percibo que hay mucho miedo de parte de la ciudadanía en tener que entrar al sistema conciliatorio y estar a la vista y a merced de quien le hizo daño entonces la gente para la gente no es tan fácil participar yo creo que ahí hay algo que no atañe exclusivamente al municipio pero si es es algo que nos está afectando demasiado que le resta confianza en sí mismo a la ciudad y también creo aquí que el alcalde ha construido ya un discurso en relación a esto si se ha de revisar la ley que se revise pero lo que sí es importante es que no nos vayamos a ir hacia una situación de debate que culmine sin solución si hay debate que haya solución y si hay ciudadanos participando habrá más fácilmente solución entonces sí creo que el alcalde ya abrió la puerta a la ciudadanía que labra bien que labra a fondo y que dé lugar a que nosotros los ciudadanos participemos mucho más también le hace falta mucha vinculación que no la pierda vinculación con los ciudadanos vinculación con las instituciones que le pueden ayudar a tener mejores tecnologías para solucionar los problemas de siempre yo no me explico cómo no tenemos alguien que esté dedicado a un laboratorio todo el santo día a conseguir mejores métodos para bachear materiales más baratos increíble ese tipo de cosas no veo que la inteligencia y la política se unan necesariamente eso es algo que urge que suceda para dónde va bueno qué tiene que pasar en este año y medio dos años que le quedan al alcalde Marilena Carrera vámonos a encaminar por ahí qué recomiendan cómo cerrar porque el primer año yo hoy escribo en el imparcial la columna hay un bono democrático que te alcanza para dar es decir para cambiar estás a tiempo todavía de cambiar la gente te puede perdonar porque ah bueno vamos viendo que puedes cambiar qué crees tú que el ayuntamiento esta administración puede cambiar o hacia dónde debe irse para corregir lo que no se hizo bien pues tiene un excelente plan de gobierno el que presentó el 25 de febrero de 2016 es un excelente plan él afirmó que tenía la disponibilidad financiera para poder resolver muchísimos problemas lo importante es que se enfoque absolutamente en eso que fortalezca sus equipos de decisión que coincido con Aquiles en que hay que hacer participar a la ciudadanía pero con un enfoque interdisciplinario veo muy poco a la academia metida allí al menos no se ve ese reconocimiento de la gente de la Universidad de Sonora del Colegio de Sonora del CIAD participando de hecho este bueno vi fotografías del evento no sé qué grandes investigadores estuvieran allí y me parece que fue muy desafortunada justamente por eso la palabra que el alcalde utilizó para desacreditar las opiniones en contra en relación a infragante de los pseudo intelectuales yo creo que te tienes que ligar con los intelectuales y te tienes que ligar con la ciudadanía yo sé que es muy difícil porque no está el andamiaje puesto justamente él integró para poder sacar este programa del 25 de febrero él tuvo que hacer la serie con el coplan hacer las mesas de trabajo en el municipio y de a esas se sumaron 2 mil propuestas ciudadanas que si le sumamos las 1.800 acciones en los compromisos de campaña pues ahí tú tienes en números cerrados 3.860 compromisos pero no dices en este informe puntualmente cómo se están cumpliendo esos compromisos hay una inversión en cómo planteas el problema mientras que en la campaña el problema de la seguridad está en el último peldaño de las escaleras a la hora que tú informas y al momento de presentar tu programa de trabajo lo pones en primer lugar pero él dice que no se va a dejar arrastrar por ocurrencia sino que va a ser inteligencia con oportunidades con empleo y hay un tema nada más el que me queda de ver a mí como mujer no hay un análisis de la situación de la violencia de las mujeres en Hermosillo eso me parece que es un un bache enorme en relación al tema de género Pacho Francisco Zavala Tomo dos palabras inclusión y vinculación que decía ahorita Aquiles del ciudadano tenemos una ley de participación ciudadana que es una letra que es letra muerta si lo estuvo pautando bastante Maloro Acosta en Plaxmas en Twitter en Facebook que iba a hacer algo por la participación ciudadana y vemos que hasta el momento en Cabildo yace ahí casi muerta un reglamento de participación ciudadana existe un reglamento de participación ciudadana pero tendrá yo creo que tendrá alrededor de unos ocho años nueve años que no está acorde no está armonizada a la ley de participación ciudadana y a qué me refiero con participación ciudadana a las herramientas de democracia directa ¿cuál? consulta vecinal la consulta vecinal creo que serviría mucho al alcalde al cabildo al ayuntamiento para que sepa de viva voz del ciudadano no con encuestas sino que a través de una figura democrática legal que ahí está aprobada que ahí está qué requiere tal colonia qué requiere tal municipio qué requiere Hermosillo en sí para eso existe la consulta vecinal existen los comités de participación ciudadana no los comités de estos cacuas electorales que se han armado durante todos estos años desde las aves ¿no? ¿te acuerdas? con Burkes que fue un uso político del pan y después y sigue en el reglamento de participación ciudadana después los pasos las aves los pasos y nunca tienes razón desfasada desfasada totalmente no se ha armonizado el reglamento de participación ciudadana entonces estas figuras de los comités de participación ciudadana ahí están en la ley y están en un reglamento que ya está encabildo pero que yo creo que tendrá como unos seis meses que se presentó y ahí sigue ese tema es muy importante viene el presupuesto participativo también está en la ley de participación ciudadana creo que es un ejercicio que debiera hacer el alcalde a partir de ya buscar a los intelectuales a los economistas a los investigadores a los financieros a los economistas para que para ir formando este presupuesto participativo y formando ese cuerpo colegiado y tomar la ciudadanía y tomar a los intelectuales y tomar a los financieros para hacer un verdadero presupuesto participativo estoy de acuerdo Enrique buena figura legal que nadie le aplica nadie es nadie claro el primer año ya se fue los trienios son muy cortos y hay que darle prisa a todos los temas por ejemplo insisto en seguridad pública yo me voy más a lo cualitativo que a lo cuantitativo porque lo cualitativo va a cambiar eso cuantitativo el tema es por ejemplo ya está la gran estrategia que es escudo ciudadano ya están los comités ya están trabajando probablemente se tenga que mejorar en vinculación etcétera como se ha mencionado pero me quedo con la segunda parte de Infraganti que fue muy criticado en fin que es hay que entrarle esa ley y aquí me voy al congreso en lo cualitativo tiene que el congreso hacer la legislación secundaria que no está hecha y las leyes en México así son tienen una serie de lagunas que nosotros las leemos y a veces decimos bueno le dan 180 días al congreso para que haga y prácticamente no se está haciendo nada no se está legislando secundariamente para ver esos detalles por ejemplo si ellos les dan copy paste nomás a la nueva ley de ejecución penal pues no va a servir de gran cosa porque hay una serie de lagunas ahí hablo de esa autoridad de supervisión de libertad vigilada que no existe lo puedo equiparar a los que son a los parole officers de Estados Unidos que ahí existe la figura aquí no existe y me dicen dos cosas muy importantes que no tiene que ser penitenciaria y no tiene que ser policiaca y dependerá directamente del ejecutivo del estado en este caso la gobernadora escudo ciudadano creo que es la estrategia está bien planteada pero requiere mucho mejoramiento y aparte pues el primer año es casi un año perdido porque te estás peleando con los que se acaban de ir te dejan sin dinero que es una realidad no disculpo a las autoridades pero así son a mi me tocó estar en un trienio y el primer año es un año perdido si verdad del 97 así es el que viene es el año que le debes de sacar pero tienes dos limitantes muy grandes por ejemplo el programa nacional de prevención del delito en el paquete que mandó el nuevo secretario de hacienda no va o va muy reducido entonces esos recursos dedicados a seguridad pública van a sufrir y ahí el tema va a ser cómo le va a hacer la autoridad en turno porque le van a estar tumbando la puerta al mal oro todos los ciudadanos por la seguridad pública entonces el centro es hacer el marco legal pero hacerlo bien porque el sistema nuevo sistema de justicia penal está en un galimatías en un dilema no acaba de morir el que ya se fue y no están haciendo bien el nuevo corto y vuelvo con conclusión de Enrique Zavalli aquí las fuentes y comentarios salto todos viven en tu casa súbale a la tele con el nuevo Sky HD disfruta en casa más deportes que nunca más de 90 canales en HD y próximamente más de 160 grandes exclusivas y más de 15 mil horas al año de eventos en HD con el nuevo Sky HD tu televisión se hace grande suscríbete desde 0 pesos en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202 visita orfeo.com y para estas fiestas patrias descarga lo mejor de la música mexicana Los mosquitos son causantes de enfermedades como el zika chikungunya y dengue por eso en la temporada de lluvias todos debemos tener más cuidados usa mosquiteros pabellón de cama manga larga pantalón y repelente lava tapa voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua porque ahí es donde el mosquito se reproduce sin criaderos no hay mosquitos más información en www.gob.mx-zika Secretaría de Salud Gobierno de la República ¿Sabías que? No es recomendable poner sal a las patillas pues en el sistema del bebé no maneja grandes cantidades de este mineral puedes añadir media cucharadita de aceite de oliva crudo esto le da una consistencia suave y ayuda a evitar el estreñimiento Soy Gina Ibarra síganme en Twitter en Gina Ibarra que un bajo mamá en Facebook en Gina Ibarra y les recomiendo mi libro Hablando de Mamá a Mamá una guía para ser la mejor mamá Detrás de cada número hay una historia que cuenta habla Alejandro Pérez del programa Escuelas al 100 nos sentimos muy contentos ver que su salón está muy limpio bien pintado en el programa Escuelas al 100 se atienden 16,400 planteles es increíble ver como pequeñas cosas hacen grandes cambios lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho Gobierno de la República conoce más en www.gob.mx diagonal informe este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Mátalas Callando Producciones y Toño 88.9 te invitan al concierto de Alejandro Sanz Hola mi gente del Mosillo por fin vamos a ir el 29 de septiembre a tocar allí no se van a olvidar ese concierto nunca no se lo pierden pero en esta ocasión y como solo Toño FM lo sabe hacer te ponemos detrás del escenario para que te tomes una fotografía con todo y autógrafo con Alejandro Sanz solo tienes que registrarte en la casa de Toño 88.9 21.26 88.9 solo tendremos un ganador de esta gran promoción así que no esperes más y regístrate patrocinado por Mátalas Callando Producciones y Toño 88.9 nunca sabes lo que va a poner mamá mamá me falta la escuadra aún no termino con los gastos del regreso a clases y nos quedamos sin dinero ¿qué hago? ven y aprovecha los educacréditos del Instituto de Crédito Educativo solicita un plan para regreso a clases que es un crédito rápido en el que recibes hasta mil pesos por cada hijo estudiante limitado a tres hijos por familia estas son buenas noticias infórmate en créditoeducativo.gob.mx Secretaría de Educación y Cultura Gobierno del Estado de Sonora Unidos logramos más ya llegué voy de delantero no ya empezó el partido oigan si llegué espérenme ya se fueron espérenme ya no salí en la foto bueno me tomo mi selfie solo no te quedes fuera si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país ya tengo mi INE no me volveré a quedar fuera Instituto Nacional Electoral INE continúa la información Proyecto Puente volvemos estamos en la mesa de análisis con nuestros colaboradores muy buena mesa porque también equilibrada se ha reconocido lo que pues se puede rescatar y lo que se ha hecho bien también en este año aquí en Altarez han vendido han venido a formar muchos comités pero no pasa de ahí al parecer solo quieren tener el papeleo guardado para mostrar trabajo me dicen pónganme su nombre nomás en el 6-6-22-21-11-36 lo que dice Francisco Zavala tiene toda la razón es hora que Hermosillo veste la vanguardia como en el DF es decir que se utilice la ley de participación ciudadana que sea de avanzada y se le dé forma legal a los comités vicionales no con un criterio político Pancho Burques que hizo de ahí ganaban los panistas recuerda se lo pasó Mario Dolores del Río obvio Dolores del Río no tiene cero autocrítica va a decir que no pero yo si lo puedo comentar Francisco Burques hizo las Aves después las utilizaron como modelo político los panistas Mario Dolores del Río lo hizo después vino Burques con Pasos también fue una estructura política nadie le ha dado un cauce legal más que hoy hay que reconocerlo con los comités vecinales de seguridad que no sé cómo ahorita es que estén funcionando y van como 300 y feria pero hace falta lo que dice Francisco Zavala darle hay una ley de participación ciudadana que está muerta aquí les conclusiones es que por ahí es el camino ahorita nomás metí el tema de la ciudadanía y luego también la regidora de Movimiento Ciudadano la regidora Trujillo a quien le mando un saludo me recuerda que ellos tienen ahí un reglamento y ahí es donde tenemos dos grandes fuentes de recursos el primero es el dinero y está escaso ya vimos que viene recortado y el segundo no se usa por falta de mejores herramientas de participación Hermosillo es la ciudad más grande es la concentración más importante de capital humano que hay en Sonora tenemos universidades colegios de profesionistas montón de líderes ciudadanos deseosos de participar bastantes empresas de gran calado que tienen programas de manipulación ciudadana eso es riqueza eso es algo que debe estar al servicio de los ayuntamientos y de la propia ciudad de una manera más dinámica es obvio que genera un esquema de desarrollo político diferente pero es un esquema de desarrollo político propio del siglo XXI por ahí es por donde debemos comenzar a trabajar de una manera muy muy interesante la tecnología permite organizar las cosas de una manera muy importante y creo que ahorita lo que tenemos y lo dijo muy bien uno creo que Pancho Zavala al referirse a la basura tenemos por fortuna ahorita un alcalde que no se enterca con una sola solución y de ahí no lo vamos a sacar el ejemplo que dieron con lo de la basura es muy interesante y que fue lo que encontraron en base a que se solucionó a la buena voluntad y a la buena voluntad tanto de los trabajadores como de los ciudadanos como de las propias autoridades y esa es una puerta que se tiene que abrir muchísimo para llegar mucho más lejos hay cantidad de personas que tienen ideas para mejores aplicaciones en materia de seguridad de alarmas de cómo bachear mejor de cómo aprovechar las llantas viejas a cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido pero ahí está y está Hermosillo con sus 800 900 mil habitantes que es un gran centro de riqueza humana de inteligencia de capacidad hay que convocarla hay que organizarla hay que darle su lugar y eso va a ser un Hermosillo verdaderamente fuerte creo yo hasta imbatible totalmente vigilantes del transporte ley de participación ciudadana nació muerta si sigue así quedará hasta que cambie tiene muchos candados no es vinculante Carlos Esprella ¿por qué habría de haber tandeos si para eso fue lo que se hizo el acueducto independencia? Juan Bastidas el alcalde mintió en la campaña sobre temas esenciales no al endeudamiento no a subir tarifas y la seguridad Julio Lea si hay tandeos en la colonia Las Torres no tenemos agua por las noches ¿a poco? Giovanna Floriana 6 para el alcalde en tema de seguridad como que anda cantinfleando y semana y semana cantinfleando y semana 5 de bache cráter del cráter que está denunciando por acá Claudia Parada vas a la vía activa un domingo y al regresar encuentras tu carro vandalizado no lo encuentras o tu casa saqueada dicen Claudia Cano le contesta Marielena Carrera tú trabajaste en la administración pasada y sabes como que sabes que mejor que nosotros como dejaron Hermosillo y al Estado dice Nancy Mendoza me hizo falta puente pero ni modo a darle es decir ¿quién te dijo que fue jamás se irá es el Arturo Ballesteros desde Guaymas me responde que Javier Alcaraz sigue siendo el consejero número uno del alcalde si es así él dijo él a mí me dijo personalmente que ya no si es así como me están diciendo acá gente pues vemos por qué el enfrentamiento y la escuela padrecista señor alcalde la escuela padrecista no funciona aunque le cobre no sé cuánto le esté pagando a Javier Alcaraz pero ahí están los resultados no funciona para nada obvio ellos van a decir que sí pero ahí está el saqueo a la vista el maloro es puro estarse quejando y no hace nada pónganme por favor su comentario con maloro no se ve ningún proyecto de cultura hacia la sociedad hermosillense aunque su campaña anterior traía un fuerte discurso sobre bibliotecas públicas y es una necesidad hay muchas deficiencias en hermosillo y maloro está buscando fondos para su famoso parque yo lo repruebo aunque haya puesto en orden la casa soy César Borrego buen día Luis Alberto qué pasará con la deuda a proveedores que trabajamos honradamente para el ayuntamiento de Hermosillo la administración pasada que ni los pelan aunque se utiliza nuestro producto saludos me dice Ramón Pérez por ejemplo como qué producto no sé si me puede si me puede ser más específico y se lajón solo hay que investigar si está nómina Javier Alcaraz en el municipio de Guaymas no creo que sea su nombre bueno un comentario brevemente que salga brevemente ya para cerrar que ya pasó un año que le queda muy poco que tenemos el próximo año a partir de septiembre estarán previos los partidos políticos eligiendo candidato eso distrae muchísimo la energía de los gobernantes que el alcalde de Hermosillo ha tenido muchísimo apoyo por parte de la señora gobernadora se ve que hay equipo que hay empatía y que y que no debería de desaprovechar esa oportunidad ese gran apoyo que recibe de parte del equipo de la gobernadora un comentario breve sí bueno áreas de mejoramiento escudos ciudadanos lo tienen que fortalecer ya está establecido el aspecto de las policías hay que hacer la estrategia de vigilar al vigilante meterse a fondo porque a esos también hay que hacerlos rendir cuentas muchos de ellos son más delincuentes que el propio delincuente hay que decirlo claro el 80% de la policía son municipales y Hermosillo no es la excepción el C5 no le va a beneficiar al mal oro se va a plantear dentro de casi dos años prácticamente esa es la tercera estrategia entonces aquí yo me centro en mejorar escudos ciudadanos vincular todo ese esquema de comités ciudadanos y el aspecto de mejorar la policía equipamiento mejor equipamiento habrá que ver de dónde salen los recursos pero ese es el área de mejoramiento en seguridad pública si puntualizo insisto en la frase en Hermosillo hay un mal humor social la carga de la prueba no la debe tener el ciudadano siempre la carga la va a tener que tener la autoridad en la aplicación de leyes los reportes ciudadanos en casos ilícitos como robo vandalismo allanamiento de morada coincido con con el compañero Zavala en el aspecto de la policía la policía se tiene que capacitar se tiene que profesionalizar es un temor en la noche los policías se hostigan se hablaba incluso el memo lo decía el tema del secuestro exprés es verdadero hay una enorme cantidad de historias de policías corruptos no ha limpiado la policía es algo que se tiene que hacer de ya muy bien un comentario breve aquí sí mira creo que aquí hago una recapitulación de mis compañeros no hace falta la estrategia solamente sino implementarla con lupa y con mucha participación ciudadana solo la ciudadanía va a lograr que el gobierno pueda con toda la carga que tiene y la segunda de acuerdo a lo que escuché del público coincido creo que podemos darle una calificación aprobatoria a Maloro Acosta con muchas reservas y por lo que dice el público el que sí está reprobado es de otro municipio porque como dieron no hay participación con el tema de Guaymas y yo ahí sí te pediría que luego se hiciera un análisis muy a fondo de estas denuncias que está haciendo el alcalde en relación a los medios de comunicación porque creo que es algo que si no documenta le quedará a deber verdaderamente a lo que dice para mí para mí es un error lo que está haciendo yo lo apoyo para mí se me hace injusto que diga la seguridad espérame que es terrorismo lo que pasó en Guaymas alguien que llega con ese nivel nadie ni Hermosío ningún municipio está preparado para que te llegue un grupo de delincuencia al estilo senaluense es decir pero de ahí desgraciadamente costó una vida no debió morir no pero lo que está haciendo pelearse con los medios es un gran error del alcalde la verdad lo digo completamente y por eso te digo si no tiene capacidad de presentar evidencia y dar una lucha como Dios manda exacto que se dedique a llevarla en paz porque la gente necesita gobierno totalmente no pleitos exactamente eso es muy más padres y eso no 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 funcionó gracias Aquiles hasta luego mucha pues mucha mucha participación del auditorio al respecto de los temas es si duran robos y vandalismo muchos parques oscuros eso no ayuda no hay ni focos o qué pasa policías pasean por calles y parques oscuro aún no veo uno caminando maloro así les pagues un millón no cambian me dicen por acá yo 10 a ver dime dime toca algo a ver si me toca algo de lo que están robando Juan López Martín Acosta que se va a calificar si lo único que ha hecho es acomodar a todos sus amigos y familia en el gobierno en Facebook Javier Amaral el maloro ha hecho mucho con nada que le dejaron en sus arcas además le ha tocado lidiar con dos huracanes uno al principio de su administración y el que acaba de pasar que le dejaron una ciudad destrozada llena de baches a los que hablan deberían de ponerse en sus zapatos para opinar o al menos documentarse yo le doy un 8 dice Javier Amaral para que vea digo de todo de todo un poco a favor y en contra y pues insisto están sentadas las bases todavía pueden hacer darle la vuelta muchas cosas a los gobiernos esperemos gracias señores les agradezco mucho la mesa como siempre todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx con permiso Workplaces comunícate al